Hola gente de Youtube, aquí Vanfer Barra Agustín Torres en un nuevo video para el canal Bueno, miren, espero que se vea mejor, solucioné creo el problema Estoy grabando con un montón de sistemas y bueno, eso no importa La vez pasada nos quedamos acá, haciendo nuestro túnel El túnel parece que todavía no se ve Pero bueno, yo si veo y espero que se pueda ver con ustedes Bueno, suficiente túnel Vamos a hacer acá ya nuestra casa Veamos Bueno, acá empezará a ser nuestra casa Después voy a buscar antorchas para que ustedes puedan ver Porque yo tampoco puedo ver A ver, veamos, hay que buscar carbón Perdón Ok, allá están todos los monstruos Está por amanecer, así que no, dudo mucho de vivan Dudo que vivan mucho, así que vamos a combatir contra vosotros No le vengan, vengan, vengan Ay, joder Son tres, los malditos malcriados Un creeper, ok Ay, ay, ay Ay, 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 si me hace uno bebé más rápido el hijo de puta Ya se acercan los otros malparidos Acima que no tengo camas y muero, pierdo Ay, maldito malmás rápido Ok, espero aparecer cerca de mi casa Vamos a empezar a buscar Porque soy un idiota Soy un idiota Al buscar a los monstruos Ok Por pelotudo perdí mi casa Y todos los progresos que hice Que maten el infierno Tu hijito me mató WTF, acá no hay nada Este es un área WTF Así bien dicho WTF Bueno Muy tristemente Perdí todo lo que hice Odio los creeper Los creeper No me mató un creeper Estoy echándole la culpa A ver veamos Si encontramos todo Si acá era No me mataron muy lejos Así que Vamos a buscar lo del agua Porque no me mataron lejos Y espero encontrar mis cosas Veamos Cosas Cosas Me mataron por acá Si acá ya empiezo a ver mis cosas O algunas Ok acá están las cosas importantes Mira acá están Todo sumergido Las cosas Mira está todo sumergido Pero lo que agradezco Es que estén Yo quiero encontrar Mi mucha madera Porque esa madera Que tengo Me va a servir Bueno no tengo La madera la perdí Uh Bueno la madera También se agarra Por todos lados Suerte que no perdí otra Ouch Bueno Aquí no hay nada Porque yo estaba buscando carbón Para que se vea Pero bueno Vamos a matar a estos conejos Para comerlos Tener carne Wow son rápidos Los hijos de sus monas Morí conejo No me gusta matar conejos Pero tengo que Tengo que tener Tu comida Maldito conejo Maldito Corre Corre Peludo de mierda Y ni carne me tiró Maldito conejo Que ese conejo Lo maté Y más que nada De experiencia No me dio nada Ahora vamos a buscar Nuestra hacha Y vamos a empezar A talar madera Nuevamente Y vamos a talar Avedul El abedul Es muy lindo La madera Es linda Cuando la haces Cuando personalizas La madera Es re linda Y bueno Vamos a hacer de eso Bastante Tres cosas Ya tengo Planeadas Pero primero Vamos a atar Tres ovejas Para que nos den Lana Y hacer nuestra cama Ya tengo un plan Vamos a hacer una casa Con escaleras Y todo eso Dentro de la cueva Medio carne Me dio carne De vaca No quiero tu carne Quiero tu lana Me duele matarte Porque sos muy bonita Pero Necesito lana Tengo dos de lana Necesito matar A una pobre oveja Nada más Esto no te va a doler Te va a doler Muy poquito Una inyección Lo único que vas a sentir Quédate quieto Que no quiero que te duela Más de lo que yo Te va a doler Aaaaaaah Ok, listo Dolor pasado Que la paso Ok, vamos Tenemos ocho No nos va a alcanzar mucho No, a Bedul Dije que quería talar Agustín Está bueno Sabes lo que quería hacer Banfield Barra Agustín Torres Y chifla Quizá voy a cortar Unas flores Para que nos den Adorno A la casita Vamos a sacar Vamos a hacer Nos vamos a hacer La casa De ese material Feo ahí Mi casa Va a ser más grande Pero por el momento Tengo que hacerla Como estoy Con los materiales Que dispongo Bueno, por lo menos Tenemos esto Acá vamos a meter esto Vamos a fabricar Primero La cama Veamos No, primero Lo que hay que fabricar La madera No, pero ¿Qué pasa? No, no, no No, no No, no No, no No, no 56 Ok 56 Anda por ahí No estoy seguro De que me sirva Por completo Dale Fabrica una cama Ay Agustín Distraído 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 Ahora vamos a tener que hacer Esto Salvo que hay que intercambiar Pero si se hace la cama Ajo Demonio ¿Por qué? Nueva actualización Ahora Lana blanca Y lana gris Ay demonio Bueno Si hay una nueva actualización Vamos a hacerlo Me hay que buscar ahora Una oveja gris Vamos a hablar un poquito De esto Para que nos den Al horno Bueno, ¿dónde están? Me quedan cinco minutos Para grabar Y no he hecho Nada de nada Por alguna manera No me deja hacer la cama Pero por el momento Vamos a concentrar Vamos a concentrar En hacer lo que les pedí En lo que les dije Bueno Tengo diez de estas cosas Vamos a ver si la podemos plantar acá No creo Porque esto es arena Sí, claro Bueno, pero eso me voy a encargar A ver ¿Tenemos? No, no tenemos tampoco Ni bloques de tierra Dos Tres Cuatro Cuatro bloquetes de tierra Van a ser suficientes Para poder Para poder Ay Para poder adornar Uno, dos Tres y cuatro Listo Listo La entrada está adornada Lo que yo tenía pensado hacer Con la entrada Era esto Miren Acá cerrar Para que se dé más Que cuenta Que estoy Estoy haciendo Una casa Con seguridad O sea No con seguridad Solo para que se note Odio cuando se laggea El juego Es una cagada Bueno Vamos a proteger Por arriba Oh Se cayó la arena Me caí Listo Suficiente Ahora vamos a hacer La entrada No sé lo que hice Esta cosa Tiene que estar Acer Accidente Pasan Se me Se me cayó todo Odio que eso haya pasado Todo se me desarmó Todo mi sistema Sistema perfecto Perfecto Con el que grababa Bueno Ahí está bien Ok Ya empieza a hacerse De noche De nuevo Vamos a tener Que agarrar Esto Vamos a sacar La asada ¿Quién usa eso? Está bueno Uno Dos Uno Dos Y acá estarían lindos Los otros Pero ¿Qué pasó con mi tierra? Me voy despidiendo Ya me voy a retirar Porque Ya se me terminó El tiempo Muchas gracias Por ver el video Se despide Su amigo Banfield Barra Agustín Torre ¿Qué pasó con mi tierra? Lo